Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Ian's Eyes, un juego independiente español de aventuras, sigilo y puzles, con una ambientación un poco, podríamos decir, que sombría, que tira casi hacia el terror, si bien luego el tono es totalmente diferente, tiene pinta de ser bastante inocente, en cuanto a las situaciones que se dan y demás, no vamos a ver nada demasiado terrorífico como tal, y en él interpretamos al perro guía de un niño invidente, que llega a un nuevo colegio, todo parece bastante, digamos, agradable, que está bien adaptado a sus necesidades, pero de repente ocurre algo, algún evento, que provoca que los alumnos de este colegio se conviertan casi como en zombies prácticamente. Han sido de primera, se ha salido nuevo hace pocos días, y no lo he jugado nunca, por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, que nos ofrece, qué tal está y demás. Como digo, nuestro objetivo será guiar a este niño, siendo el perro, en este caso, lo cual a sí de primeras me llama bastante la atención, me parece un planteamiento de lo más interesante, veremos cómo lo desarrollan, pero a sí de primeras me gusta, porque creo que los videojuegos son un buen medio para poder mostrar un poco las dificultades quizá por las que puedan pasar otras personas, y que de esta forma comprendamos mejor su punto de vista, y nos haga desarrollar un poco esa empatía. Entonces, no sé en este caso cómo lo va a afrontar este tema de ser, por ejemplo, invidente, podríamos decir, y las dificultades a las cuales se enfrenta este niño, el juego, o si lo va a presentar de forma muy directa, un poquito más indirecta, más metafórica, o simplemente será una mera excusa para las mecánicas, lo veremos. Lo que sí que he hecho ha sido como de costumbre iniciar el juego, no lo he jugado, pero sí iniciar para comprobar que funcionaba correctamente y eso, y he visto que tiene bastantes voces como tal, bastante narración en ese sentido, con lo cual probablemente tomo un enfoque un poquito más secundario yo, me queda en silencio en esos casos, lo aviso porque sí que vais a ver que estoy bastante callado, supongo, por lo menos en lo poco que he visto inicialmente. Al margen de esto, se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando, lo cual es curioso porque en este caso en Steam en la tienda no indican que se pueda jugar con mando, pero sí, es una opción y de hecho yo así lo voy a jugar, que creo que será más cómodo. Les comentaré supongo que lo pueden corregir si eso. Por aquí tendríamos opciones de configuración, en primer lugar tendríamos el cómo se juega, lo he mirado un poquito por encima, pero creo que me lo indicarán cuando comienza a jugar de todas formas, pero sí es bastante detallado. Al margen de ello, podríamos configurar controles tanto de mando, más que configurar, sí podemos, creo, sí. Dándola a nuevo supongo, no voy a darle ahora mismo, pero en principio creo que sí, pero al margen de eso podemos comprobar, como decíamos, si podríamos controlar tanto con el stick como con la cruceta, controles bastante simples, así de primeras, y sí, tenemos una imagen un poquito más siniestra en el baño. Al margen de ello también opciones de teclado, que sí que es una configuración un poco más inusual de teclas predefinidas, pero bueno. Por aquí tendríamos opciones de audio, puesto los diálogos más alto que lo demás, para que se escuchen bien las voces, espero que sea suficiente así. Y por último, idioma, lo cual me gusta que incluye inglés y español, y puedes elegir por un lado cómo quieres que estén los subtítulos y menús, en este caso por ejemplo español, y cómo quieres que esté el idioma del audio aparte, con lo cual podrías configurarlo en ese sentido de ambas formas y siempre está bien que te den la opción. Al margen de esto, cuando inicias el juego te sale la típica ventana de diálogo, que te permite seleccionar resolución, así como pantalla completa, sí o no, y calidad gráfica que he puesto la máxima posible. Que creo que esto parece ese tipo de ventana cuando el juego está hecho en Unity, pero no estoy seguro, tampoco es muy relevante. Con esto podemos comenzar, ya veis que simplemente tengo una imagen de haber comenzado la partida, pero es exactamente cuando comienzas y ya, literalmente nada más iniciar, así que sobreescribamos. Bienvenidos a Wintra, un pequeño pueblo al norte de Estados Unidos que está de celebración. La escuela primaria Blue North Zone genera su primer centenario. Hoy comienza un nuevo curso, un día que no es fácil para todos los niños, sobre todo si eres el niño nuevo, como el pequeño Ian. Gente nueva a la que conocer, lugares nuevos que descubrir, parecería sencillo si no fuera por un pequeño detalle. Mian no puede verlo. Por suerte, no está solo. Su fiel amigo North está siempre con él para ser sus ojos. Y hoy se van a necesitar más que nunca. Permanece leal, sobrevive. Es lo que nos indicaban ahí debajo. Papá nos dijo que preguntásemos por el director Bates. Ok. Debes de ser Ian. Bienvenido a la escuela primaria Blue Norholm. Soy el señor Bates, el director del colegio. Es un honor recibir a nuestro primer estudiante invidente. Nuestras instalaciones están adaptadas para tu comodidad. Hola, señor Bates. Es un placer. ¿Cómo se llama tu amiguito? Se llama North. Vamos, déjame que te guíe por el colegio, Ian. Síguémosle. Aunque tiene pinta un poco siniestra, eh. Ok, y en este caso por defecto con la X. Nosotros estamos en este punto grande, ¿verdad? Exacto. ¡Qué fuerte! ¡El colegio es enorme! Por eso existen mapas por todo el colegio. ¡Qué guay! Hombre, es grande, pero siendo un colegio para bastante gente, supongo, pues tampoco es que sea colosal. Por lo que vemos, tiene como varios niveles, ¿no? Planta 0-0, así que de momento no nos importará mucho, supongo. Pero sí, hay bastantes, en este caso, aulas, así como baños, un montonaco, mogollón. Eso sí que es más raro, porque habitualmente suele ser, en plan, un par de baños por piso o cuatro como mucho. Y almacenes un par de ellos, administración, correcto. Y luego la cafetería y cocina están separadas, no sé si por algún tipo de palanta superior o inferior, o simplemente por fuera del edificio, correcto. Avancemos con él. En este caso... Vale, pues sí, balanza de tutorial en este caso, podemos separarnos de Ian. Y encontrar otro mapa cercano. Ahora, pues, a buscar. No creo que les moleste mucho, es un perrete majo. Ese es el repelente de la escuela. Vale, podemos utilizar sigilo. Lo cual tiene gracia porque cuando aparezcan esta especie de zombies, digo especie porque no sé lo que son técnicamente, pues sí, el sigilo puede ser una opción, pero... Por mucho que el perro pase así agachadico, el otro le va a ver igualmente, vamos. Cabronazo, muérdele, muérdele un poquito. Vale, te pilla igual, eh, sí que te pilla. Si te acercas a él. Así que técnicamente así no me ve. Está mirando al infinito. Y podemos correr. La cuestión es que Ian, en este caso, se asusta si te alejas de él mucho tiempo. Veis que está creciendo como un símbolo de la muerte. Y creo que se muere si estás alejado mucho tiempo. Así que... Volvamos. Comprendo que necesitas a tu compañero, pero tampoco tienes que ponerte en modo pánico por unos segundos, hombre. Esta puerta lleva al patio interior. La siguiente es mi oficina. Ven, vamos a seguir. Vale, patio interior, oficina, correcto. Intentaré memorizarlo en la medida de lo posible. Y con ello me adelanto, eh. Mira que me adelanto, eh. Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Estas dos puertas grandes son la biblioteca. Puedes venir a leer y a estudiar cuando quieras. Vale, y tenemos una referencia bastante obvia. Por aquí. Correcto. Que estoy pensando que quién será el que sale en la imagen, ¿no? Es decir, sabemos que hace referencia a Terminator, en concreto a la 2, si no me equivoco. Y con ello, ¿quién es esa persona? Si será este, nuestro director, o quién. Y aquí tenemos esta referencia. Lo cual me hace más gracia todavía, porque en este caso, la imagen que sale precisamente es como uno de los niños que ya está en el estado zombie, ¿no? Entre comillas. Lo cual implica que alguien en este universo ha puesto este póster en la pared, dentro de este mundo, y sabe lo que va a ocurrir después. Lo digo en todo el broma, porque obviamente es una referencia sin más, pero... Esta es tu clase. El aula 111. Abre la puerta, sin miedo. Explora un poco la habitación si quieres. Después, reúnete con tus compañeros en el gimnasio. Está el final del pasillo. Estamos celebrando el centenario del colegio. No te entretengas. Yo acudo en breve. No te preocupes, enseguida voy. De momento vamos a echar un vistacito, sí, ya que estamos. ¿Puedes interactuar con cosas? Supongo que no, ¿no? Pero está bastante logrado. Los cartelitos tienen sentido que tengan esta información, ¿no? Que un niño de estas, más o menos, estudiaría en esa época. Así de primera, sí. Tenemos baño interior y todo, ¿eh? En el aula. Joder, qué nivelazo, tú. Esto sí que es más avanzado, ¿eh? Además está bien limpio. Esto es de ciencia ficción. Esto es la parte fantasía. Lo de los zombies ya me lo puedo creer, pero... Un baño dentro del aula y encima limpio... Eso es complicado. Además, así me puedes aprovechar y decir... Oye, profe, voy a ir al baño y tirarte por ahí un rato paseando. No, no. Aquí enseguida te detecta. Oye, estás trabajando mucho, ¿eh? No escucho pedos. Vale, con esto tenemos que ir al gimnasio. Parece que se le ha caído algo a Mr. Bates. North, búscalo y ladra cuando lo encuentres. Pero no ladres muy fuerte. Lo suficiente para que yo lo oiga. Ahora recogemos. Es una tarjeta de... Es el típico... La típica cajita de cerillas, ¿no? Que se da en películas estadounidenses de un prostíbulo o algo. Busca el objeto para ti. Vale, ladrar en este caso es una mecánica base, ¿sí? Nos irán a mostrar. Ladra lo suficiente para que Ian te oiga y júntate a él. Correcto. Entonces puedo ladrar. Y modificar intensidad. Y esto afecta a la gente que está a mi alrededor. Como veis va variando el volumen. Y puedo llegar hasta donde yo quiera. Y con eso atraes su atención. Eh, eso es un poco despectivo, ¿eh? Relaja la raja. Vale, y con esto podemos recoger ahora el objeto. ¿Una cinta? Menos mal que nunca olvido el Wallman. 1 de septiembre de 1987. Amigo. El pequeño Ian llegará a la escuela en 7 días, pero los preparativos del centenario todavía no están al 100%. Espero que el acondicionamiento del centro sea suficiente para que Ian y su amiguito puedan moverse libremente pronto. Vale, justo iba a decir el Wallman y en este caso implica que estamos en una época previa a la nuestra, ¿no? Y sí, efectivamente, en el 87, lo cual tiene sentido a su vez con los carteros referenciando a películas de esa época. Correcto. Vota por Manuel. Sí, vota por mí. Ten cuidado, North. Procura no molestar a nadie. Si no hay nadie, hombre, no te preocupes. Relájate, si a la gente en general, a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría, les gustan los parretes. Y este además es muy majo. Tiene cara un poco rara, pero es muy majo. El señor Bates nos ha dicho que debemos llegar lo antes posible. Ok, ¿y si no quiero qué? ¿Eh? ¿Y si me quiere ir por ahí? La cuestión es que creo que no podemos hacer movimientos sigilosos ni correr cuando estamos acompañados. Tenemos que dejarle un momento. Vale, otra buena referencia. Aunque en este caso la silueta no es la de Yoda, precisamente. Se parece a la de nuestro niño, ¿no? Sí, prácticamente, la de Ian. Correcto, y la máquina brilla un montón, ¿eh? La máquina de refrescos. ¿No puedes tomarte ahí un refresquito sin marca? Una cola genérica, en este caso. Refresco de cola, vamos. Vamos allá. Vale, si viene lo que nos sale en cómo se juega, nos indican que hay una especie de superladrito que él lo escucha, pero no acude. No sé cómo lo haremos, pero... Cuidado. Si ladras fuerte cerca de mí, me asusto. Entremos o nos perderemos la presentación. Creo que igual es ese, el ladrido máximo, el que no le atrae. Ah, que no se puede mover, correcto, ¿veis? Eso es. Vale, perfecto. Entra en el gimnasio. Es automático. Ok, no tengo que pulsar el botón. Vamos, no. Busquemos un sitio donde ponernos. Hace 50 años, alumnos como vosotros decidieron llenar esta cápsula del tiempo con una serie de objetos que para ellos eran importantes y dignos de mostrar en el futuro. Su futuro es ahora nuestro presente. Entre los objetos de la cápsula están unas diapositivas que muestran el colegio en aquella época. Un poco más limpio, eso sí. Cuando las descubrimos, había una nota que decía La grandeza de una escuela son sus alumnos y sus profesores. A ellos va dedicado. ¿Qué está pasando, North? Quiero salir de aquí. Tengo miedo. Algo grave está pasando. Lo noto. Debemos salir del colegio. Ok, no es lo que esperaba para nada, ¿eh? Es decir, sabía que efectivamente el núcleo de las mecánicas o el plantamiento iba a ser que íbamos a encontrarnos entre comillas gente zombie, ¿no? En este caso, niños así como adultos parece ser. Pero no esperaba que surgiera de esta forma. Cuando he visto lo de la cápsula esta, pensaba que iba a ser que alguien había guardado un pedo en un frasco, por ejemplo, ¿no? Que lo iban a abrir. No, no exactamente eso, pero vamos. Algo más bioquímico, quizá. Y en este caso ha sido por ver ciertas imágenes en diapositivas. Imágenes hace 50 años. Esto es más intrigante y más interesante, en mi opinión. Correcto. Y también curioso que se les ha quedado los ojos blancos y no sé si esto implica que no ven necesariamente, sino que solo nos perciben por cercanía, distancia o ruido, como nos indican en las mecánicas del juego. Al margen de esto, hemos visto que algunos no se han visto afectados y aún así han sido atacados e incluso un cuerpo en el suelo cubierto de sangre, por lo menos con la cabeza abierta, ¿no? Con la sangre en el suelo. Tiene sentido que esto sea lo que ha ocurrido y por eso no se ha visto afectado nuestro protagonista. Pero bueno, que había niños que tampoco se han visto afectados no sé si por qué no estaban mirando o por qué. Sea como sea, no sé si me pueden detectar estos. Sí, sí que pueden, sí. Así que míralo yo directamente por probar. Está pensando, igual es decorativo. Vamos a por allá que estamos. No hay consecuencias graves, por lo que veo. Vale, los de arriba sí que son un muro invisible, ¿no? En este caso, simplemente un tipo de obstáculo. Pero este otro zombie sí que me puede pillar y supongo que esta que está por aquí también y los que están patrullando también. Vale, entonces separar y juntarse, correr, sigilo, ladrar, acción. Bien. Vale, pues. Tiene sentido. Y podemos dar vueltitas. ¡Wiii, wiii! Ok. La cuestión es que no puedo correr cuando estoy con el perrete. O sea, en este caso cuando estoy con el niño a mi lado no vamos a decir, yo soy el perrete. Entonces cuando estamos con Ian y por lo tanto es algo a tener en cuenta no podemos modificar nuestro ritmo de movimiento ni sigilo, ni rapidez. Sigilo deberíamos poder, en mi opinión, pero bueno. Digo desde el sentido lógico. Debería ser válido. Lo que luego no sé es si me escuchan correr y demás. No tengo ni idea. Pero en principio esto debería ser válido. Sí, correcto. Lo único, no sé si me pillarán ahora. De momento por aquí tenemos cartelito. Vale. Busca una salida y volvamos al hall. Allí seguro que encontramos la salida. Pues debería ser por aquí supongo, sí. Y con ello lleva a Ian hasta la puerta de entrada. Bien. Entonces aquí tengo que saber una cosa y es por cuál podré salir. Así de primeras. De momento está reaccionado ante mí. Y ahora si hago sigilo, pierdo un poco el interés. Sí, bien. ¿Puedo abrir las puertas yo? No, no creo. En principio... Ahí está algo que parece ser una aula o una biblioteca, ¿no? No sé si era entonces esta otra. La correcta. Ya no tenemos mapa por aquí. Con lo cual de momento así le hemos mareado. Bien. No era mi intención desde luego, pero me vale. Por ese motivo me resultará sencillo, en principio, mirar por aquí. Y sí, aparentemente es que no ven, simplemente ellos tampoco. Están sintiendo lo que siente Ian por un momento. Aunque en este caso ellos parece que se han vuelto un poquito agresivos y demás. Así que no creo que sea comparable. Y se pone intensa la situación, parece. Vale, y sí, directamente como que ha anochecido repentinamente, ¿no? A pesar de que la iluminación exterior parece que aún es decente, pero... Pero sí, se ha puesto más sombrío el lugar. Correcto, vamos a revisar el mapa, que es eso que quería hacer de hecho. Vale. ¿Y qué opciones tenemos? De momento, secuencia. Vale, el director no parece afectado. Entonces salimos hacia la izquierda. Correcto. La cuestión es que tenemos un zombicico por aquí y otro por allá. Lo que no me queda muy claro de momento es distancia de detección de los zombies, ¿no? O de los niños infectados o como queráis llamarlos. Y me gustaría que fuera un poquito más claro visualmente. Para ser honesto. Porque puede ser un poco confuso. Por otro lado, tengo que tener cuidado de no llamar la atención de Ian. Pero sí de los zombies. Y con estos ángulos de cámara, pues... No es lo más cómodo del mundo. Y luego no sé si puede detectarle a él. Simplemente percibir su presencia, digamos, ¿no? ¿O no? Ese ruido parece venir del despacho del señor Gates. Estaba mirando las puertas y demás, pero no creo que sea muy buena idea tampoco. ¿Me vas a pillar? En este caso no, porque hay secuencia de vídeo, pero si no, no lo sé. ¿Qué está pasando? ¡North, ayúdame! Tranquilo, chico. Soy el director Bates. Gracias a Dios que estáis bien. Ha ocurrido algo espantoso. Todos los alumnos y profesores se comportan de manera extraña. Debemos salir de aquí cuanto antes. ¡Rápido! Pasad a mi despacho. Pero la puerta principal está bloqueada. Eso lo complica todo. Las salidas de emergencia están en el gimnasio y el comedor. El gimnasio es imposible. Así que tendremos que llegar a la primera planta. La única opción segura para llegar a la primera planta es por la biblioteca. Y por eso os necesito. Dejé la llave de la biblioteca en el baño 101. He intentado cogerla antes, pero los años me han pasado factura. Estoy seguro de que tú y tu perro podréis traerla sin problemas. Sal de la oficina. A mano derecha encontrarás el pasillo A. El baño está situado entre las clases 101 y 102. ¡No perdáis tiempo! Vamos, North. Confío. Ok. Vale. Y en este caso te sale el contador de muertes, pero me está fijando que ha salido por ahí iconito de cinta. Supongo que simplemente he guardado, ¿eh? Pero... Por aquí tenemos algunas, ¿correcto? Que podemos conseguir después. Entonces sirve como coleccionable también. Ok. Pues ya tenemos claro el objetivo. ¿Vale? ¿Vale? Ladrillito pequeño. Me parece curioso que él no haya sido afectado. Y me agrada porque... Algo que me había planteado cuando he visto lo que sería el planteamiento del juego es... Podría hacer el típico giro argumental al final de tipo... No, lo que ha ocurrido realmente no en el Apocalipsis Zombie. Es cómo percibe este niño, ¿no? Esta situación que para él es terrorífica en el sentido de estarse en un sitio nuevo. No conoces a la gente. Solo tienes a tu fiel compañero a tu lado. Entonces, para una persona invidente esto puede ser una situación muy tensa. Que te puede dar miedo. Entonces, era una metáfora. Pero en este caso el hecho de que este no esté afectado. Y perciba del mismo modo lo que ha ocurrido. Quiere decir que probablemente no pueda salirte con esa teoría, desde luego. Porque no tendría tanto sentido... Digamos desde este punto de vista, ¿no? Sabiendo que él también lo percibe. Así que lo tendremos en cuenta. De momento, sí, he mirado el mapa, pero de un momento está comentando el otro. Tengo que salir y ir a la izquierda en este caso. Y hacia arriba. Lo cual desde este punto de vista veremos cómo se pone la cámara, pero... Bueno, nos están esperando, parece ser. ¿Es esto una cinta? No. ¿No puedo pasar? No. Correcto. Entonces, veremos cómo reacciona. Vale, en teoría podría pasar, ¿no? Sí. Correcto. Eso es lo que no me queda claro precisamente en las distancias. En este caso, se ha salido desde... Desde fuera de pantalla. Y cuando el movimiento del personaje es tan limitado en ese aspecto... Pues será, creo que inevitable, en cierto modo. Esa es la cuestión. Pero bueno, tampoco pasa nada. No hay penalización. Y luego el juego está a cierto punto... Ostras, tú. Esto no lo puedes justificar como era una metáfora, ¿eh? Hombre, sí que puedes decir que es como el niño se lo imagina. Que no necesariamente que hay zombies y hay sangre y demás. Pero sí, en plan, algo malo pasa por ahí. Y en este caso, pues... Simplemente que le da miedo. Estaba leyendo el cartel. Somos todos bastante bizarros en este caso. Quizá en el sentido de inusuales. Algunos de nosotros ahora mismo... Estamos... Simplemente siendo mejores a la hora de escondernos o algo así. Ah, no, escondiéndolo supongo que serán. Vale. Ocultándolo. Correcto. Uy. Hola, señor. Es solo un sueño. Vale. Espero que no sea esa tampoco la respuesta, ¿eh? Que al final sea todo un sueño de Antonio y Resinas. No, no, no. Estaba mirando por si podría... Por si pudiera, perdón, encontrar alguna cinta. Supongo que estarán un poco más marcadas cuando eso. No lo sé. La única que hemos encontrado era parte del planteamiento. Y sí que estaba muy señalada. Sé que tengo que ir todo recto, ¿eh? Pero por ir revisando cositas... Uy. Aquí podemos entrar, sí. Vale. Tenemos también por ahí varios cárteres más. Y una mochila o algo. No lo sé. Una mochila o una gorra. Pero creo que es una mochila. Tenemos varios baños. Correcto. Me planteo si en alguna ocasión habrá varios caminos. O solo será uno lineal. De momento por aquí, desde luego, podemos mirar cosas. La curiosidad puede matar al gato en ese sentido. Perfectamente, además. La puerta se cierra sola. Y por aquí podemos mirar también, sí. Curiosamente, sí. Vamos a ver si podemos leer alguna cosa. No. Podemos pasearnos, pero poco más. Esto tiene que ser aula de primaria ya, ¿no? Básicamente, parvulario prácticamente. Y sí, hay una persona muerta ahí. Porque están enseñando sentimientos. Y formas básicas geométricas. Ostras, Cawin. Por mirar demasiado. Pero bueno, avance. Pues realmente estaba probando por probar. Tampoco no tiene mucho misterio. Lo que estábamos encontrando. Es interesante explorar. Sabiendo que hay tensión, ¿no? En cierto modo. Aunque realmente la tensión desaparece enseguida. Cuando te das cuenta que morir no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Así que es un poco prueba y error. Realmente si quitas la capa esta de la presentación. Es prácticamente un juego de puzles y sigilo. Por eso lo había comentado inicialmente. Y con ello vamos a hacer una cosita. Que es dejarte un momento aquí. Esperándome. Porque así de primeras creo que estamos cerca, ¿no? Vale, pues sí. Y en estos pasillos solemos encontrar zombicicos. Ya estamos viendo uno más allá a la derecha. Nunca confíes en los vivos. Eso es típica cosa que se suele decir. No necesariamente de forma directa. Pero sí que es un concepto relativamente lógico. En el sentido de que hay gente que teme a los cementerios. Vale, me ha pillado porque estábamos cambiando la cámara. Pero sí, típico de... Ay, me da miedo los cementerios. Esa es la típica frase que se dice a cambio de... Pero si los muertos no te pueden hacer nada. Tienes que... Los que de verdad tienes que temer son los vivos. Y realmente tiene mucho sentido. Vale, me ha pillado igualmente. Es bastante rápida. La profesora. Vamos a hacerlo de nuevo porque la idea era buena parece ser. Primero estaba solo explorando pero... Ahora una vez ya hemos pillado el concepto... Te detecta desde más lejos aparentemente o algo. Pero sí, el cambio de cámara no mola un pelo dada la situación. Precisamente por eso. Porque te vas la sorpresa antes de tiempo. Entonces la idea es que ahora quiero hacer así. Joder. Una vez más. No es un buen lugar para poner el cambio de cámara. La solución está clara, ¿eh? Realmente no hay ninguna duda en ese sentido, pero... Ahora corre un poco. Cambia la cámara y cambia el control. Es algo que igual no se percibe muy bien. Pero claro, si la cámara me está indicando que el control para salir es hacia arriba... Una vez volvemos a este punto, ya no es hacia arriba. O por lo menos uno del mismo modo. Entonces tengo que... Eso es, colarme y al hacer sigilo... No puedes estar... Ah, por un momento iba a decir. No puedes estar detectando cómo he hecho el cambio. Tienes que ir a la dirección que ha escuchado el sonido. Pero sí, aparentemente los adultos... No sé si sea una cosa real en este caso. Me refiero dentro del juego. Como parte de la mecánica o es coincidencia. Pero parece que los adultos te detectan desde más lejos. Con diferencia, vamos. Entonces, joder con la cámara, de verdad. Madre de amor hermoso. Voy a intentar ladrar eso desde fuera. No lo estaba haciendo antes porque la señora está bastante lejos. Y no sé cómo va a llegar. Porque no podemos verlo. No, de hecho no ha sido en este caso alertada. Es ese el problema. Y no quiero alertar a mi compi. Porque se puede liar para de un momento. Así que vamos a hacer así. Vamos a corretear por aquí. Y ahora me pongo a hacer sigiloso. Y ahora creo que no voy a poder pasar. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero ella me va a pillar. Es ese el problema. Entonces voy a tener que hacer así. Y ahora moverme. Y ahora cuidadosamente. Algo que pensaba es que iban a volver a su punto previo. Después de avanzar. Y aparentemente de primeras no lo hacen. Ahora hay que ver si ella me puede detectar desde ahí. En cuanto esté con Ian. Esa es la cuestión. Pues no, la he dejado suficientemente lejos. Pero sí, los ángulos de cámara hasta el momento es lo más incómodo que he notado. Sin ninguna duda. Si no fuera por eso, eso hubiera sido probablemente, no sé si sea la primera, pero en un par de pruebitas. Y en este caso ha sido un par de ellas más por ese motivo. Porque el cambio hace que el movimiento del personaje, pues, en este caso, se quede un poco incómodo. Estaba explorando por si había algo más, pero no se percibe nada. Estoy pulsando el botón por si hay alguna cinta. Vayamos simplemente al baño. Este es el motivo precisamente por el cual en los juegos antiguos, especialmente Survival Horror, de la época de Playstation 1, por ejemplo. Pues el control era lo que se llama control de tanque. Es decir, que tú apuntabas una dirección y después avanzabas hacia ella pulsando esa dirección. De forma que cuando cambia la cámara repentinamente, no se te descolocaba el personaje. Seguro que la llave de la biblioteca está aquí. Hola, niña. ¿Qué tal está? Supongo que no muy bien, ¿no? En este caso. Pero mientras tengas los ojos negros, no será un peligro. Yo no te quiero decir nada, pero yo comprendo que eres un niño. Pero si dices que esta persona va a estar contenta después de este evento en un mundo en el cual hay peligros importantes, le estás condenando a muerte. Yo no te lo quiero decir, pero para que vayas aprendiendo un poco las normas. Hay un cuerpo. Mientras sea un cuerpo todo va bien, ¿no? Correcto. Y algo ha pasado en el pasillo. Supongo que eso es una forma de decir también. Oye, si puede ser, no vayas por el pasillo, ¿no? Aunque igual abro la puerta y me encuentro con el pastel de todas formas. De hecho, la puerta está abierta ahí. Voy a dejar tu momento aquí, colega. Aunque no sé si va a ser un buen lugar para pasar. Desde luego aquí se supone que había una niña antes. O niño, vamos. Ah, claro, no puedo abrir la puerta con él. El perrete es inteligente. De hecho, mucho. Pero tanto como para interactuar con elementos del escenario, quizá no. Bueno, abrir puertas en este caso. Si fueran de otro tipo de manilla, ¿no? Entonces quizá sí, pero con esta probablemente no. Quédate aquí un momentito mientras ya asomo el hocico. Y nunca mejor dicho. Vale, puede salir conmigo por ahora. Soy consciente de ello, no te preocupes. La cuestión es qué sorpresa me voy a encontrar una vez pasemos por aquí. Vale, pues de momento podemos pasar más o menos. Correcto. Y ahora es ese problema. Es ese problema que, una vez más, sorpresa fuera de cámara. Y cuando te puedes mover, ya es tarde en ese sentido. Y también te perciben aunque estés totalmente inmóvil. Correcto. En ese caso tenemos que encontrar el hueco. O simplemente pasar ahora. Y cuidado con la pelirroja. Sois demasiado ágiles en ese sentido, ¿eh? Sois demasiado ágiles. Eso no es un problema del todo, pero sin duda es algo a tener en cuenta. Entonces voy a tener que hacer lo que sería reconocimiento. Le agarro un momento para que no se ponga nervioso. Y ahora avanzamos. Y después ya, cuando tengamos la información, pues simplemente podremos reaccionar de la forma apropiada. La cuestión es que tenemos diferentes tipos de zombies, ¿no? Tenemos los que son inmóviles y tenemos los que están patrullando. Supongo que los que están patrullando volverán a su posición una vez hayas perdido de vista a los mismos. Vamos a comprobarlo. Porque... Ah, en este caso no solo yo, sino también los otros, ¿eh? Vale, lo tendré en cuenta. Aquí tenemos a un señor. Y este sería nuestro objetivo probablemente. Así que voy a pasar de largo si puede ser. No, no puede ser. Vale, quería experimentar con esto para llamar su atención también después. Pues, correcto. Pues en ese caso voy a corretear por aquí. Y voy a comprobar si pudiéramos pasar por ahí. Y así de primeras tampoco. Con lo cual va a ser una cuestión de buscar el punto de detección. Y pasar rápido. Sin perder mucho tiempo. Ah, ahí me han pillado, ¿eh? Y la otra alternativa es lo que estábamos haciendo antes. Y llamar la atención de los zombicicos. E ir corriendo a por Ian. Pero van a detectar entonces por tiempo. Y si no es por tiempo, será por cercanía, al fin y al cabo. Vamos, vamos, vamos. No, no, quito, quito, quito. Vamos ahora. No, ya tarde, ¿veis? Por eso a eso me refiero. A eso me refiero. La otra opción sería intentar meterles en el pasillo. Pero claro, tengo que pasar yo primero. Esa es la cuestión. Y la otra opción sería pasar por el interior de las aulas como tal. Pero estamos en las mismas sin ese aspecto. Entonces vamos a pasar al plan C. Que es básicamente intentar llevar al pasillo. Ahí, Ian. Al pasillo me refiero de las aulas. Y la otra opción sería más una cuestión de intentar mover todo lo posible a estas. Lo más lejos posible. De forma que tengamos tiempo más que sobra. Para después maniobrar. Y tengo que tomar también a esta de paso. Que va a su bola. No os vayáis, no os vayáis. Me siento más que así un perro pastor que otra cosa. Vale, igualmente estáis en Mordor. Y ahora si hago así. Eso es. Rápido. Vete a por Ian. Vete a por Ian. No, 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 no. Pues lo otro es eso. Pasar como he hecho inicialmente. No te quedes atascado en la pared. En este caso con el bebedero, vamos a decir. Con la fuente. Pero sí. Pasar simplemente por ritmo y no por ocultación. Yo creo que debería poder hacer sigilo con Ian a mi lado. Porque técnicamente eso no depende de llevar a alguien a tu lado. Es decir, comprendo que no pueda correr sin saber lo que hay delante de él. Es lógico. Pero utilizar el sigilo, ¿por qué no? Ir más lento sí que puede ser. Entonces eso sin duda es algo a tener en cuenta. Ni siquiera pulsando el botón de sigilo debería ser en plan. Puedo simplemente moverme más lento. Y ya está. Y en este caso debería ser. Eso es. Ahora un buen momento para entrar por ahí. Correcto. Y nos vamos a encontrar sorpresa. Cuando llegue el señor Bates podremos volver a casa. Vale, pues sí. Y básicamente la solución era la que hemos tenido en cuenta inicialmente. Solo que es eso. El umbral de detección. Como visualmente no se percibe bien. Tienes que andar haciendo prueba y error. Lo cual no es un problema realmente. Pero sí que es cierto que me gustaría más algún tipo de indicador. De este es el punto donde te están escuchando. Este no. O algo similar. O un cono de visión. O lo que sea. En este caso visión técnicamente no. Pero vamos. Percepción auditiva. Y del mismo modo. Como digo. Que pudieras hacer sigilo. Con el perret a tu lado. Otra cinta. ¿Qué historia contará? Veremos. Día 5 de abril de 1980. Ha pasado un mes desde que el pequeño se nos fue. Dicen que mueres de verdad cuando ya nadie te recuerda. En cada esquina de la escuela hay un poquito de él. Los mapas. Las inscripciones. Todo estaba pensado para él. Mientras yo viva. Él seguirá vivo. Muy interesante. En el 80. Hace 7 años. Ok. Tiene bastante sentido que hubiera un niño invidente previamente. Porque parece ser que es por ahí por donde van a ir los tiros. Porque es raro que para alguien nuevo como alumno. Que llega justo en esta nueva etapa. Digamos. En este nuevo año escolar. Ya tuvieran todo preparado. Entonces. Es porque ya estaba preparado de antemano. Desde hace años. De modo que. Debemos ir a la biblioteca. No creo que el pasillo nos vaya a llevar de forma directa. No lo sé. Sería demasiado cómodo. Pero lo veremos. Y si no. Pues tendríamos que pasar por el patio. Correcto. De momento la historia es lo que más me está intrigando. Y lo que más me llama la atención. De verdad es tan inocente. Nos van a matar. Pero bueno. Tú mismo. Estaba claro. Yo quería probarlo igualmente. Pero estaba claro. O sea. Estaba clarinete. De mismo modo. Me pregunto si puedo jugar con la situación. De forma que pueda. Básicamente. Dejarla salir. Y ahora pasar yo por ahí. Y encontrar algo. No creo. ¿No? No. No parece que haya nada así de primeras. Pero sí que sería algo bonito. Ocultar ahí un aster egg. ¿No? Simplemente. Que pudieras encontrar algo especial. ¿No? Creo que sea el caso. Es simplemente para. Que veas ese evento. Entre comillas. Ok. Vale. Me suponía que. No íbamos a poder. Ir de forma tan directa. Pero en este caso. Es un muro de. De niños directamente. Técnicamente. No querías detectarme. Por distancia. Seguro que por aquí. También podemos llegar. A la biblioteca. Solo que eso está cerrado. Como suponía. Ya aparecía a mí. Rara vez en un juego. Si vas a llegar. Directamente a tu destino. Y en este caso. Una vez más. Sorpresa nada más salir. Y no puedes correr. Con el niño al lado. Y tampoco le puedes dejar. Porque muere igualmente. Vale. De todas formas. Ahora sí. Ya hemos visto que eso no se abre. Así que. Me asomo. Entro de nuevo. Y tendremos que esperar aquí. No sé si el niño va. En este caso. A volver por ese camino. O donde se ha quedado. Sí que podría llamar la atención de la gente. Eso sí que es una opción. Y sí que puedo pasar ahora en plan sigiloso. Aprovechando esto. Y echar un vistacito. De hecho se ha quedado ahí. Vale. Pues el gimnasio voy a asumir que también estará cerrado. Probablemente. Probablemente. Y a su vez por aquí. Podríamos pasar. Pero estos probablemente me detecten. O estas vamos. Así que veamos. No has podido pillarme que he comenzado a correr. Hombre. No puedes ser tan rápida. Y encima esa distancia debería haber salido corriendo. Pero bueno. No pasa nada. Oh. Eso sí. Tengo que llevarte para que me abras la puerta. Muy accesible la escuela. Pero podían haber puesto manecillas de las otras. ¿No? Simplemente pomos. Vamos. Que fueran compatibles con los parretes majos. A ver. Desde aquí quizá. Ahora sí. Lo que pasa es que. Ah. Escuchen a través de la pared y todo. Importante saberlo. Ya. Sígueme. Y ahora tal que así. Y con esto. Tal que así. Y estoy escuchando música por la calle. Así que me tendré que hacer una pequeña pausa. Simplemente porque. Estamos en fiestas de mi pueblo. Y. Es la típica música callejera. Así que ahora volveremos. Vale. Ya estamos de vuelta. Y con ello podemos continuar así. Simplemente. Lo único que tengo que estar pendiente de que mi coleguita se está. Poniendo un poquito nervioso. Así que. Vamos a quedarnos un ratito sobre. Esta zona. Por esta zona vamos. Junto a él. Y con ello que se recupere. Vale. Ahora sí puedo continuar. Entonces. Tú no deberías detectarnos niño. Así que no te pongas chulito. No te pongas chulito. Tú sí nos deberías detectar. En este caso. Así que tengo que sacarte del camino. Y con ello. A traerte por aquí. Un poquito más quizá. Por si acaso. Un poquito más. No importa que llame la atención de los demás. Mientras saca la zona correctamente. Tal que así. Vale. Así sí. Tampoco veo un criterio en este caso que visualmente sea lógico en cuanto a cuáles son aquellos que se quedan inmóviles en una zona una vez desasustado y cuáles no. No sé. Igual simplemente es prueba y error también. Pero de momento como que no se percibe ¿no? En cuanto a cuál va a reaccionar de esa forma o cuál va a volver a su posición. Sea como sea. Vistacito rápido. Vale. Y debería ser en este caso un camino válido. Sí. Aunque no pasemos por el gimnasio. Que no he podido probar muy bien. Se escucha un sonido por ahí. Lo cual no sé de qué va a ser indicador en este caso. Vale. Más o menos el posible tipo de amenaza estaba claro. Pero lo demás no del todo. Y en este caso nos obligan a venir por aquí aparentemente. Y una vez más sorpresa a la vuelta de la esquina. Que era imposible que viéramos desde ese punto de vista. Y nos obligan a suponga que nos metamos en el aula. Sí ¿no? Os vais a poner ahí para hacer de muro. Sí. Está claro. Para que te haya que pase por aquí obligatoriamente. Correcto. Y en este caso la puerta está por allá. Bien. Entonces tú quédate un momento aquí. Que yo mientras tanto toco hacer tareas. El problema es que la puerta está abierta. Y los que están fuera supongo que reaccionaran ante mi presencia. Y mi ladrido. Entonces ¿puedo cerrar la puerta? Sí. Bien. Pues ahí te quedas. Con la puerta en las narices. Directamente. Y con esto ladramos por acá. Uy mierda. Me he acercado demasiado. La idea era buena pero me he acercado demasiado. De hecho me han dejado la puerta cerrada. Supongo que esto es porque debería estar cerrada cuando estés dentro. Aunque tú no lo hagas. Vamos. Es lo lógico a realizar en esa situación. No me vengas. No me vengas. No me vengas. Quería ladrar a tope para precisamente llamar la atención de los demás sin que venga él. Pero en este caso no ha podido ser así. Así que lo repetiremos. Simplemente por distancia debería poder también llamar su atención en cualquier caso. Así que también es una opción. Pero como tengo que llamar la atención de todos los posibles no me va a estar solo con eso. Entonces la alternativa sería hacerlo al revés. Que eso no lo he tenido en cuenta. Tú porque de repente sabes dónde estoy del todo y los demás no. Pero sí. En lugar de hacerlo así quizá podría hacerlo al revés. Teniendo en cuenta que la puerta está por ahí. Al principio no me he dado cuenta que el suelo rojo en este caso. Ese camino no de sangre no tenía ningún tipo de obstáculo realmente. A ver si hubieras una opción totalmente válida el avanzar por el mismo en un caso hipotético. Es curioso eso. Que a veces te detectan incluso a distancias en las cuales tú ya te has movido de posición y estás en sigilo. Es bastante raro eso. Y luego corres a veces y no te escuchan o no te detectan. Es un poco irregular en ese aspecto. Vamos a ver si por aquí ahora puedo llamar vuestra atención y corretear. Y ahora tomo a mi compañero y pasamos por aquí. Simplemente. Y con ello zona superada sin ningún problema. La cuestión es esa que es un poco experimentar más que otra cosa. Bien. Pensaba me iban a comer ya. En plan sorpresa adicional. Y con esto nada más. Ok. Y por aquí. ¿Tenemos algo? Sí. Una cinta. Menos mal que nunca olvido el Wallman. ¿Qué habrá grabado? Día 20 de enero de 1983. Sabía que las capacidades motoras y cognitivas mejoraban con las sesiones y presentaba la información en determinado orden. Esta última secuencia sobrepasa cualquiera de mis previsiones. Incluso hasta las más optimistas. El colegio Blue Norholm será recordado en todo el mundo. Tenemos la llave de la biblioteca. Hemos de llegar allí en Orth. En este caso insinuas que estabas encontrando una forma de mejorar las capacidades de una persona invidente. Por eso tenías a ese niño aparte. Que también era invidente previamente. Hace siete años me refiero. O por el contrario que quieres mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos para que sean en este caso más inteligentes o más capaces y en general tengan mejores notas y por eso serán recordados. Puede tener ambas interpretaciones. Dado el resultado no se sabe muy bien si es que quería intentar curar al otro niño o por el contrario que quería mejorar entre comillas las capacidades de los que en este caso podían ver. Y con ello ha desatado esto de forma accidental. Sea como sea lo tendremos en cuenta. Y con ello quédate aquí un momentito mientras yo echo un vistazo en sigilo. Bien y tenemos otra puerta y en este caso otra habitación con un adulto. Que como hemos comentado no sé si es un criterio válido o lógico pero desde luego parece que igual me puede detectar a mayor distancia. Sea como sea por aquí puedo pasar sin que me pillen. Sí. Entonces te voy a dejar aquí un momentito. Y en este caso no casi que debería hacer yo creo que lo mismo que he hecho antes. Realmente va a ser más práctico repetir la misma situación solo que calculando un poquito mejor el ladrido. Así. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues si no estoy corriendo después de ese movimiento? ¿Por qué me sigues amigo? Que por cierto puedo dar a través de la pared. Y con ello detectar a gente o hacer que me detecten a mí y que se pongan junto a esa pared. Junto a la pared no sé pero junto a la puerta sí. Vamos a probar de nuevo a ver qué pasa si hago eso. Que tengo curiosidad a modo de experimento. De hecho nos dicen algo así como ladrido oscuro. En los controles o como se juega que se hace pulsando una vez el botón y después manteniéndolo más tiempo. Y se supone que eso aturde a los demás pero también aturde a nuestro compañero. Pero no percibo ninguna diferencia visual que me haga pensar que está funcionando. Y sí, saber encontrar el camino por la puerta aunque en este caso no tenga tanto sentido. Porque me están escuchando a través de la pared. Así que como plan o experimento no, no es muy válido. Así debería poder alcanzar a todos esos. Y ahora queda este señor que si nos quedamos un poquito así alejados podemos pasar perfectamente. Puede ser. O puede ser que la línea es pardísima. O puede ser que en este caso se enciendan los aspersores y muten los niños. Ok, ¿va a ser esto una mecánica habitual a partir de ahora? No lo sé, pero al menos podemos pasar. Bien. Y con esto llegar hasta la biblioteca. Yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primeras la impresión inicial que me he llevado sobre él ha sido más o menos positiva. Si bien hay bastantes cosas que por separado no serían grandes problemas, son un poco defectos secundarios. Pero que estando unidos, encontrándolos en conjunto, desde luego hacen que la experiencia no sea tan plena, tan divertida o tan interesante. Como podría haber llegado a ser. Lo cual me pena bastante porque el planteamiento inicial sin duda tenía mucho potencial y me interesaba así de primeras. Al margen de esto, en primer lugar el aspecto gráfico. Personalmente me gusta la presentación, aspecto gráfico, ambientación. Es una estética que en mi opinión le queda muy bien. Es agradable visualmente. Y a la vez en ese principio ya hay como un toque siniestro en lo que son los diseños de personajes y demás. Antes de que ni siquiera haya ocurrido nada malo. Me recuerda un poco, por ejemplo, a películas de animación, en este caso animación estilo stop motion. Como podría ser Coraline, por ejemplo. En la cual la presentación es como colorista, todo agradable, todo visualmente bonito. Y de repente empieza a tornarse un poquito más oscuro, empiezan a ocurrir eventos un poquito más siniestros. Me creería perfectamente que existe una película con esta temática, este planteamiento de estos personajes. Y que precisamente tiene ese estilo. Al margen de ello, sí que se ven faltas quizá de presupuesto en cierto modo, ¿no? De medios. En cuanto a las secuencias de vídeo y demás, sin duda se podrían realizar otras formas y sacar más partido a esa falta de recursos. Por ejemplo, el movimiento de la boca de los personajes se nota mogollón que no va de acuerdo con las voces. Lo cual es lógico, es totalmente razonable. Pero sí que ese estilo que le ponen a esas secuencias, digamos en el cual simplemente se ve la silueta el personaje. Y color blanco para ojos y boca y demás. No se le saca suficientemente partido a la situación. Podrían utilizar, por ejemplo, en contrapunto un estilo más prácticamente viñetas, cómic. Sin que sea necesariamente apariencia diferente. Debo utilizar mismos diseños, mismos elementos. Y simplemente, pues eso, en lugar de animar las bocas de forma muy básica. Que no encaje del todo, el movimiento no termina a quedar bien. Pues que tenga esa presentación más estilo, como digo, cómic. Y es la misma captura de pantalla prácticamente, un poco editada mejor quizá, ¿no? En cuanto a que tomas la imagen básica y la modificas ligeramente. Y lo presentas de esa misma forma, con las voces abajo y todo igual prácticamente. Pero ya queda un poquito más detallado, ¿no? Y simplemente no da esa sensación tan torpe en cierto modo. No digo torpe en mal sentido, sino pues eso. Que se nota que hay recursos limitados en un juego independiente. Y que no puedes hacer milagros con los recursos básicos. Entonces, comprendo el porqué es así. Pero sin duda se le podría sacar con el mismo tipo de recursos, misma situación, mismos elementos. Más partido con otra presentación. Incluso el aspecto de cómic en este caso, toda la ambientación del juego y la época y demás. Podría quedar perfectamente adecuado. Cuando digo cómic no necesariamente tiene que ser un cómic como tal, ¿no? No en plan las viñetas literalmente como si fuera una página. Pero en este caso, pues sí como un poco más presentación. Precisamente diapositivas, dado que es un poco temática de juego. También sería una buena adaptación. Y me refiero exactamente, pues eso. Cuando ocurre lo de los seños y demás, sería un buen momento para hacerlo. Porque esa secuencia pues está bien, pero digamos que no termina de encajar del todo en ese sentido. Al margen de esto, la banda sona la compañía correctamente. Tengo que decir que en este caso, los actores de voz hacen un trabajo adecuado. Pero una vez más se nota que probablemente, por lo menos, alguno de ellos no sea profesional. No es algo grave ni mucho menos, pero sí que es cierto que quizá también se nota que igual... Igual me estoy tirando un poco al río en esto, ¿eh? Lo digo en tono negativo, pero probablemente la voz masculina principal no sea en este caso, por ejemplo, un actor de voz. Quizá es hasta uno de los creadores. Y como digo, es lógico, pero también una vez más, pues hay otras alternativas que podrían quedar un poquito mejor para cada gusto personal. O a alguno le encanta el estilo, a mí personalmente no es que me parezca mal, pero sí que es algo que igual puede echar un poco para atrás a otras personas en algunos casos. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta. Del mismo modo, el volumen, por ejemplo, en lo que es la presentación, se escucha la voz un poquito baja y pequeños detallitos así sí que se perciben en esa presentación. Por lo demás, como digo, el sonido está bien sin duda. Especialmente me gusta eso, lo del volumen de los diferentes ladridos de perro, que podrían haber hecho simplemente cambiar el volumen y simplemente son ladridos diferentes. Bueno, es la sensación que da. Y eso sí que es un buen detalle y es algo que aparte tiene sentido dentro de las mecánicas de juego. Pasando a las mecánicas, que es el punto más importante, lo demás me parece bastante secundario. Pero precisamente es donde tengo sentimientos más encontrados o contradictorios en esa situación, ya que me gusta mucho el planteamiento. Precisamente, como he comentado, creo que el mundo de los videojuegos tiene un potencial increíble para intentar transmitir las dificultades de otras personas que pueden tener, por ejemplo, en este caso concreto, una persona invidente. Y con ello intentar que aquellos que no tengamos esa situación concreta podamos entender o comprender mejor a esas personas o tener un poco de empatía adicional todavía con ese tipo de situaciones. Intentar mejorar también su forma de vida o simplemente sus condiciones en muchos casos. Ser más comprensivos al fin y al cabo. Pues en este caso, al margen de ello, que no sé cómo lo desarrollarán, sí que es cierto que hay ciertas cosas que chirrían un poco, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues eso, la mecánica base de guiar al compañero está muy bien, pero te encuentras con cosas comentadas ya durante la partida. Y es el hecho de que comprendo que un perro lazarillo no va a hacer que su dueño corra, eso está claro. Pero sí que puede hacer que vaya más despacio, es más, en el día a día lo hacen continuamente. Tú vas en el metro y te encuentras a una persona invidente con su perro guía y el perro sabe que tiene que montarse despacito, en este caso en un ascensor o mismamente en el metro, o subir por las escaleras despacio. Puedes ir también andando a un ritmo más normal, quizá por la calle. Entonces, esa variabilidad existe en el mundo real. Correr, obviamente, no se va a poner a correr porque sabe que no debe hacerlo y que no tendría sentido que una persona invidente vaya corriendo sin tener, en este caso, digamos, la percepción de su terreno tan adecuada como para ser que no haya obstáculos y demás. En un lugar público o, en este caso, pues, una escuela mismamente. Pero sí, ir lento sí debería poder ir y eso debería aplicarse con las mecánicas de forma que tú también puedas ir en sigilo con tu compañero. Pero, comprendo por qué lo han hecho así y es porque si pudieras ir en sigilo en todo momento, muchas situaciones u obstáculos no existirían como tal. Pero no es cierto del todo porque los enemigos, en este caso, no solo te perciben, digamos, por ruido, sino también por cercanía. Eso se ve a leguas cuando te pones a hacer sigilo y aún así te perciben, aún estando a una distancia aceptable. Entonces, teniéndose en cuenta, habría muchas situaciones, muchos pasillos donde aún en sigilo, ambas personas, en este caso, ¿no? O persona más animal, si queréis decirlo así, pues no podrían pasar igualmente. Es decir, no cambiaría para nada el puzzle. Pero sí que haría que cuando tomas el control de tu compañero, en este caso, digamos que alcanzas a Ian, pues puedas adaptar tu velocidad. Y a veces querrías ir más lento, simplemente para que no te escuchen o no te perciban. O simplemente porque igual te vas a adaptar mejor a la velocidad de la otra criatura, ¿no? Entonces, un cambio tan sutil como ese, en mi opinión, haría que sea mucho más cómodo el sistema de control de ambos personajes. Al margen de esto, los ángulos de cámara es uno de los mayores defectos, en mi opinión. Da lugar a muertes totalmente, entre comillas, injustas, ¿no? O simplemente que no deberían ocurrir porque te encuentras una sorpresa. Comprendo en parte el que no tienes ninguna penalización, sin duda, ¿no? Puedes morir y no tienes absolutamente ninguna pega. Entonces, a modo de sorpresas puede estar bien para ambientar y tener esa sensación de riesgo. Pero, en mi opinión, produce el efecto contrario. Hace que digas, ya que más da, morir. Si, en total, voy a reaparecer aquí. Entonces, ese tipo de tensión que podrías tener ante esa situación, que si te metes un poco en el papel o en ese mundo, va a ser sin duda tensa, vas a ser totalmente despreocupada y va a ser una cuestión más. Te voy a probar, en este caso, a ver cómo pudo pasar. Que es un poco de la mano también el tema de que es un poco prueba y error, en cierto modo, porque no percibes cuál es la distancia de detección de algunas criaturas. De hecho, pues eso, hemos podido percibir que quizás es paranoia mía, pero quizás los adultos te perciben a mejor distancia. Es algo que me gusta descubrir por mi cuenta, pero, de lo mismo modo, hace que, a veces, pues, simplemente te pillen y no te lo merezcas, entre comillas, ¿no? En cuanto a que tú estabas haciendo todo bien, pero resulta que justo en ese punto, ese pixel, digamos, sí que te pueden percibir. Y no tienes visualmente nada que te indique una cosa u otra. De lo mismo modo, parece un poco irregular por momentos, cuando, a veces, saben que has pasado de largo, a pesar de que estás siguiendo en sigilo, o a velocidad normal, otras veces corres a su lado y prácticamente no llama su atención. Entonces, no sé muy bien qué criterio sigue, si es por diferentes criaturas, si es diferente modelo de personaje, si es simplemente que están programados vos separado, en base a cada puzzle o situación, pero sí que desmonta un poco esa ambientación. Entonces, es un punto negativo, sin duda, por eso, porque te saca de la situación y te hace pensar en lo que tienes ante ti como un puzzle simple y llanamente, que, al fin y al cabo, es lo que es, pero, digamos que eso, lo desambienta, de cierto modo, no quita esa situación y te hace pensar, esto es un puzzle. Vas a probar, vas a mirar, vas a ver dónde está el camino y por dónde puedes llegar a acercarte un poco más o menos y lo vas a resolver. Nunca te sientes que escapa a tu control la situación en cuanto a, no voy a poder superarla, sino más bien, sé que voy a tener que probar unas cuantas veces y voy a encontrar la solución, a pesar de que el concepto, desde un principio, ya sé cómo va a ser. Es decir, conozco la solución, pero la ejecución sé que me va a llevar varios intentos solo para que los zombies reaccionen del modo que necesito o para percibir cómo van a reaccionar porque no queda tan claro cuando lo miro. Y lo de la cámara, sí, es eso. Pasas a una zona, cambia la cámara radicalmente y nos encontramos con lo que ocurría en survival horror antiguos, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo Resident Evil 1 te podían dar esas situaciones, solo que en esos juegos precisamente mantenías lo que ya he comentado, un sistema de control de... se llama control de tanque en cuanto a que tú giras lateralmente al personaje y después avanzas. Entonces, cuando cambia la cámara, no cambia el movimiento de tu personaje, siempre estás de una forma lineal. Esto luego se, digamos, cambió, ¿no? En el futuro simplemente más cercano hacia nosotros, más recientemente, hace ya años, pero bastante recientemente, en comparación a la historia de los videojuegos, por controles que sí con el stick tú vas a la dirección que estás apuntando. Pero claro, del mismo modo también cambia los ángulos de cámara para que no tengas precisamente cámaras individuales que solo te muestran un punto de vista hasta que pasas a la siguiente zona. Entonces, es un fallo antiguo, digamos, pero en este juego ocurre tal cual. En cuanto a que cambias de zona, de repente ya el personaje se mueve en la dirección opuesta o pierdes visibilidad y en este caso, pues, es bastante frustrante solo por eso, porque no es algo que digas lo he hecho mal, sino no tenía esa información hasta que no lo hago un par de veces. Es un poco eso, una vez más prueba y error. Esto se podría solucionar con un ángulo de cámara un poco más elevado probablemente, simplemente, incluso con vista cenital. Lo que pasa es que también rompería la ambientación un poco tétrica porque estarías viendo todo desde arriba y tendrías mucha más visibilidad. No habrías esas sorpresas, pero a su vez sí que sería más cómodo a nivel de mecánica. Supongo que tienes que elegir a veces el ambientar más y que tenga una presentación mejor o a cambio que sea más cómodo de jugar. Y no siempre es compatible del todo y en este caso, pues, es uno de ellos en los cuales tendrías que elegir. Pero bueno, sin duda sería una solución y la otra sería simplemente, pues, intentar evitar un poco el poner tantos zombies justo a la vuelta de la esquina. que te vayan a pillar solo por eso. Como digo, no hay ninguna pega a morir, no hay ningún problema, pero del mismo modo se ve que ponen el contador, de hecho se ponen dos contadores, no entiendo el porqué, se pone un contador arriba a la derecha y otro arriba a la izquierda, que es un poco como para hacer hincapié en este juego es difícil, ¿eh? Notas cómo es difícil, no sé si es la intención, pero es algo que cuando lo veo en un juego siempre pienso, es en plan, me están intentando hacer pensar artificialmente que el juego es difícil cuando no lo es para nada, el juego no me parece muy para nada difícil. Pero es en plan, has muerto 32 veces, por ejemplo, has muerto 100 veces, qué difícil es el juego, es un reto, ¿eh? Y no funciona así, la dificultad no se define por número de muertes. Es más, en los juegos que generalmente son más difíciles o tienen fama de ello, no sueles tener un contador como tal en ese sentido. Entonces, no sé si es la intención, pero digamos que se encuentra un poco situación contradictoria, ¿no? Porque te encuentras con que no tiene absolutamente ninguna pega al morir, pero a cambio estoy contando las muertes, no sé para qué objetivo, si es para dar esa sensación de que puede costar más jugarlo o simplemente es por curiosidad. Desde luego el hecho de que haya dos contadores, eso sí que no lo comprendo. Con uno bastaba, desde luego, no hay ningún motivo para tener los dos y creo que puede ser también otro motivo el típico logro de pasarte el juego sin morir ninguna vez, lo cual sería más una maniobra, un reto de recuerdo, en este caso de memoria, que de ejecución como tal y como decimos, pues no es muy difícil que digamos. Entonces, me apena bastante por eso porque tenía mucho potencial y como digo, me creería perfectamente una película con estas condiciones y seguro que sería súper interesante el ver cómo se desarrolla es más la historia si no lo había comentado, pero es uno de los puntos que mi opinión son más fuertes ahora mismo porque esperaba más algo en plan genérico apocalipsis zombie y no, no son zombies como tal. Puedes interpretarlo así o puedes llamarlos de esta forma de forma un poco genérica como criatura que no tiene otro nombre mejor, pero no es por donde van los tiros y se nota que hay una trama un poquito más oculta, un poquito más misteriosa que precisamente también encaja mucho con películas de los 80 de niños, simplemente, pues por ejemplo los Goonies y demás no en ese ajusto, pero vamos, me refiero a ese tipo de películas y también pues encaja perfectamente y sí, mantiene el misterio, mantiene la esencia de esas películas y el interés sin duda yo lo tengo en todo momento en cuanto a qué ocurrirá a continuación o cuál va a ser el enigma o qué es exactamente lo que ha ocurrido o cómo va a terminar el juego. Pero por desgracia lo que son las mecánicas y sobre todo es un poco la ejecución de ciertas situaciones no acompañan del todo como para que la experiencia sea tan plena si bien como digo personalmente sí que me ha parecido que tiene algunos puntos bastante positivos como los ya mencionados. Entonces, de forma resumida tiene buenas ideas, tiene buenos conceptos, la ejecución en algunos puntos digamos que tropieza un poco, es un poco más tosca quizá de lo que podría llegar a ser, algunas cosas son fácilmente corregibles, otras no tanto por cómo está diseñado, los puzzles en sí mismos son muy sencillos y de hecho a veces da la sensación de igual me estoy complicando de más y resulta que puedo pasar de forma más sencilla y hemos visto que en muchos casos es tan simple como llamar la atención de los zombies y alejarlo lo máximo posible y ya está. Pero, sin duda, pues eso, la sensación final es eso, de positiva, pero hay demasiadas cosas que son obstáculos en mi camino, lo cual supongo que en este caso pues encaja bien con la temática del juego, es apropiado en ese caso, ¿no? Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis, si os apetece, nos esperamos por supuesto en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo. Gracias. Gracias.